No puedo la guitarra para mil penas mandar Entonces en el rango y este ritmo va a llenar ¡Adiós, Buenos Aires! Acompañado que un poco va a morir en el mundo de orir Cantaré hasta que un amigo vengan a hablar seguido Llevaremos una rueda para el baile que tendrán Y caeré el enamorado para una moza conquistar Desafiemos el estero, chajarera, soy señor Canto dos mil pagos de callao, pichao, pulmiar el corazón Ojalá la luz me se alegre cuando me desagatear Y no me da un beso con un poco de estrellas bailar ¡Adiós, Buenos Aires! A la manca no me llené, déjame un ratito más Que termine yo mi campiñada contigo ¡Adiós, Buenos Aires! 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 El chaniel está enojado y el señor se tendió a llorar Porque es grande lo que está simple y ya pronto va a terminar Desafiemos el estero, chajarera, soy señor Y a todo mi pago de callao, pichao, pulmiar el corazón ¡Sí, señor! Muchas gracias Muchas gracias